En este video veremos operaciones simples con Android Studio. En este caso simplemente vamos a diagramar elementos utilizando un contenedor que se llama LinearLayout para que los elementos estén uno debajo de otro. Vamos a trabajar con operaciones básicas como sumar resta, ingresar datos, encuadros de texto. Y esto nos va a obligar a declarar variables y trabajar con algunos tipos de datos que manejen números. Y en este caso vamos a cambiar el modo de diagramación por LinearLayout. Esto porque yo creo que los elementos que yo dibujé aparezcan uno debajo de otro. En este caso acá tenemos un elemento que se llama TextView. Vamos a hacer algo bastante simple. Acá en Values voy a definir las etiquetas que voy a utilizar acá para los controles que vamos a emplear. Acá vamos a ir a Strings. Y acá en Strings voy a crear acá un par de elementos. Acá que se va a llamar... Le vamos a poner el nombre número uno. Acá num1 le voy a poner. Acá num2. Acá num2. Acá la etiqueta para el botón sumar. Zoom. Acá vamos a poner. Zoom. Y... Y nada más. Es lo único que vamos a hacer. Bien, entonces, ahora estas etiquetas son las que voy a utilizar en mi diseño. Acá le voy a indicar que me muestre num1. Ya. Algo similar voy a indicar. Para num2. En este caso TextView. Num2. Y acá voy a... Voy a crear acá uno, pero sin texto para el resultado. Estas son simplemente etiquetas. Ya. Lo que vamos a hacer ahora es crear las cajas de texto. Entonces vamos a usar control de text. Match parent para que ocupe todo el ancho. Wrap content. Recuerda el contenido que sea el alto. Lo mismo lo hago acá. Y acá un botón para que haga el cálculo. Botón. Match parent para que ocupe todo el ancho. Wrap content. Y acá le vamos a indicar. En la propiedad text. Que nos muestra acá. Zoom. Para que aparezca la etiqueta Zoom. Lo que vamos a hacer luego es ver acá. En... Acá como están apareciendo los elementos. Uno al costado del otro. Lo que pasa es que ahora. En línea de layout. Y justamente aparece de rojo. Hay que especificar como queremos que aparezca. Horizontal o vertical. Entonces acá con el atributo orientation. Le vamos a indicar que aparezca en forma vertical. Entonces. Ahora tenemos los elementos que están en forma vertical. Número 1. Número 2. Ahí están las dos cajitas. El texto. Y acá debajo va a aparecer. La otra caja de texto. Eso que no podemos seleccionarla. Porque. No tiene nada de información que mostrar. Bien. Como ya hemos hecho el diseño. Lo que vamos a hacer es completar. Hacer la prueba. Provisualizamos con el navegador. Y aquí estamos obteniendo justamente el diseño de ambos elementos. Y ya es que nosotros ingresemos los números. Y simplemente al hacer clic en el botón zoom. Se aprecia el resultado aquí. Bien. Pero para hacer ello. Lo que tenemos que hacer es controlar el contenido de esta caja de texto. Este que es el control edit text. Entonces aquí le vamos a poner un id. Id. Y acá le vamos a poner por ejemplo. Et número 1. Uno. Y acá le vamos a poner a esta caja otro id también a la caja de edit text de acá abajo. Para controlar luego su contenido. Et número 2. Para la segunda caja de texto. Bueno. Le hemos puesto esos nombres. Y ahora. Para la caja de texto. Donde vamos a colocar el resultado. También le vamos a poner como id. Db por ejemplo. Resultado. Ahí tenemos los nombres de las cajas de texto. Ahora le vamos a indicar. Que cuando el usuario haga clic en el botón. O el de. Lo que vamos a hacer ahora es indicarle cuando el usuario haga clic en el botón. O un clic. Y entonces en ese momento se ejecute el método sumar. Listo. Acá nos aparece el foquito. Para que luego podamos. Usando el asistente de Android. Decir que se genere el método sumar view. Aquí está. Y ahora lo que tenemos que hacer es primero. Tener variables que nos permitan controlar las cajas de texto. Ya. Como yo sé que estos datos los voy a utilizar. No solamente. Aquí. Sino lo voy a utilizar en otros. En otros métodos que vamos a crear luego. Voy a crear variables que representan acá una de las cajas de texto. En la parte superior. Acá le voy a poner por ejemplo. Una variable del tipo edit text. Siempre seleccionarlo para que se importen las librerías adecuadas aquí. Ya. Una variable del tipo edit text. Que se llame por ejemplo. Que se llame e por ejemplo. Num1. Otra variable del tipo edit text. Para arrepentir otro. Num1. Edit text. Num2. Ya. Y una variable del tipo text view. Que represente al text view. Donde vamos a mostrar los datos. De resultado. Listo. Ahora. El método en creencia junto al inicio. Yo quiero que al inicio de apenas se cargue la aplicación. Decirle que esas variables le van a representar a las cajas de texto. Etnum1. Etnum2. Y a tb resultado. Acá le digo. Num1. Es igual a. Edit text. No me estoy indicando que al que va a representar le va a ser un edit text. FindView.id. R.id. Etnum1. Así les estoy indicando. Que esa variable va a representar a num1. Lo mismo para num2. La variable en num2. Va a representar. A num2. Y finalmente. La variable que se llama. Etnum1. Va a representar al objeto de tipo textView. Porque es un textView. El cual se llama. .tb resultado. Listo. Ya tengo las variables ya. Que representan a la caja de texto. Pero. Lo que yo necesito es hacer referencia al contenido. Para luego operarlo. La idea es que el usuario ingrese datos en la caja de texto. 3, 4. Pues en los don zoom. Y hay que hacer el resultado. Estas variables van a ser del tipo numérico. Puede ser que sean con decimales. O puede ser que sea solo entero. En este caso. Vamos a asumir que. Puede ser que ingrese con decimales. Entonces. Lo que vamos a hacer. Es declarar una variable. Que me represente decimales. Para ello. Acá voy a declarar una variable de tipo. Double. Double. N1. Double. N2. Y double. El resultado. Res. Vamos a asumir. Ya. Entonces. Esas tres variables estoy declarando. Estas variables van a ser referencia al contenido en la caja de texto. Ahora. ¿Dónde le asigno valores? En un create. No. Porque en un create. Es cuando recién se carga el contenido. De la. De la activity. Y entonces. Todavía no se sabe que se va a ingresar. Esto está totalmente en blanco. Se lee el contenido de las cajas de texto. En el momento en que la usuaria hace clic en el botón sumar. Entonces. Esto lo vamos a hacer aquí. Y acá lo voy a indicar. N1. Va a representar. ¿A quién? Al contenido de la caja de texto. En un 1. En un 1. El contenido lo tengo con el método getText. Acá está el método getText. Listo. Así sería. Pero. Acá hay un mensaje de error. Acá me indica. De que. Me está pidiendo. N1. Un valor doble. ¿Sí? Pero esto de acá. No es un valor del tipo doble. Primero. Esto debería convertirlo en string. Para que luego. Esto lo convierta al tipo de doble. Tengo que hacer una conversión de datos. Le pongo acá. Doble. Punto. ParseDouble. Y entre paréntesis. Coloco. Lo que ingresé en la caja de texto. O sea. El número que ingresé en la caja de texto. Lo toma como. Texto. Con este método. Doble. ParseDouble. Lo tomo como. Como un número. Con decimales. O sea. Un doble. El tipo de datos doble. Es para poder mencionar valores numéricos. Con decimales. Existe uno más. Más simple. Que es. El flow. Para un número de decimales pequeños. En este caso. En el ejercicio voy a usar todo. Y existe el mismo tipo de datos. Int. Para trabajar con números enteros. Bien. Entonces. A la hora que hago clic en el botón. En este botoncito. Voy a llamar al método sumar. De acuerdo. A lo que hemos especificado aquí. Y entonces. En ese momento. Yo al abrir el n1. Le estoy asignando. Lo que le hiciera. Debería ingresar. En la caja de texto. Lo mismo. Voy a hacer aquí. Aquí. Le indica que. Lo que ingresó en la caja de texto. Representa por el ariel en un 2. En un 2 representa lo que se ingresó. En un 2 representa. A la caja de texto. Et en un 2. En un 2. GetText es el contenido. Que se convierte en el primer string. Y luego con double parse double. Se está convirtiendo en un valor. El tipo double. Ya tengo ahí los dos datos. Y ahora voy a calcular el resultado. Entonces le digo. Res. Es igual a n1. Más n2. Listo. Pongo así que tengo el resultado. Pero en el cuando presiono el botón sumar. Lo que quiero es que ese valor se muestre. En la caja de texto. Tx. Tb. Resultado. La cual está representada por el ariel de t. Resultado. Le pongo acá. Tresultado. Punto. Ctx. Y acá le pongo el valor. Del ariel de res. Pero. Me salió un error. Porque me salió un error acá. Acá. Entonces. El error es que. En este caso. Yo necesito acá. Pasarle. Un valor del tipo. No puedo pasar un valor del tipo double. Tengo que pasar un valor del tipo string. Entonces para ello. Vamos a usar el método. String. Punto. ValueOf. Y entre paréntesis le ponemos. El valor del ariel de res. Listo. Entonces ya con eso. Se soluciona el. El problema. Ejecutamos el programa. Y acá vamos a hacer. El ingreso de los datos. Está compilando aún. Y acá ingreso por ejemplo. Más 7. Acá ingreso 8. Calculo la suma. 15. Y de esa manera. Yo puedo. Calcular la suma. Lo importante acá. Es que hemos. Como hemos trabajado. Variables que representan a cada uno de los objetos que queremos controlar. Variables que representan a los datos que hemos ingresado en cada una de las cajas. De texto. Y también al dato que luego. Queremos utilizar para operar. Y finalmente devolverlo como resultado. Luego. Que las variables. Estoy declarando acá. Arriba. Porque pienso utilizarlos. De hecho. Que las estoy utilizando en dos métodos. Aquí. Y aquí. Si la variable la declaro dentro de este método. Solamente se diría para acá. Nada más. Que en muchos casos. Va a ser conveniente. Pero en este caso no. Ahora. Estas variables están representando a las cajas de texto. Y las variables de acá. Están representando al valor que está dentro de la caja de texto. Se ha tenido que convertir. El valor ingresado. Y que se obtiene mediante getText. Y que se convierte al tipo string. Pero finalmente se tiene que convertir a tipo doble. Con doble. El parso doble. Porque el variable n1. Es el tipo doble. Y no va a aceptar lo que se quiere decir en la caja de texto. Que lo considero como string. Y con string value of. Ya. Lo convertimos. El valor del tipo string. Para darle. A la variable rest. La convertimos. El tipo string para darle. Luego a la caja de texto. Bien. Ahora vamos a hacer una pequeña modificación. Nada más. En el código. Algo sencillo. Y es que. Ahora lo que queremos. Es que al costeito. Aparezca un botón de suma. Suma. Y el costeito. El resto. Eso puede cambiar por imagen. Y otras cosas. Vamos a la activity main. Y acá. Yo quiero que aparezca un botón. De rest. Solamente el dibujo. Para empezar. Voy a crear este. Para empezar. Nuestro. En strings. Vamos a crear acá. Zoom. Y acá le voy a poner rest. De rest. Y ahora vamos a ir acá al diseño. Y acá le vamos a indicar a new rest. Acá ya me da el método restar. Que vamos a generar lo mejor. Después ya acomodamos. Listo. Ahí está el método restar. Como ya tengo ya. Las variables. Acá. Que ya les decía. Sin valor. Apenas recargué. El. El activity. Entonces. En el momento de restar. En ese momento. Recién voy a leer los datos. Bueno. Ese procedimiento lo tenemos ahí. Y en ese momento. Voy a. Este. Hacer la operación. N1. Menos. N2. Luego. El resultado lo voy a poner. Aquí. En la caja de texto. Este resultado. Y la diferencia acá. Es que acá estoy poniendo el resultado. Bien. Vamos a hacer la proyecto. Entonces. Aquí. Ya. Entonces acá estamos viendo. Como. Para el restar. También tengo que leer el resultado nuevamente. Hago la operación. Y después. O leer los datos de las cajas de texto. Hacer la operación. Y luego mostrar el resultado. Vamos a ver como queda. Ahí está. F15. 4. Sumar. Ya está. Listo. Ok. Bien. Ahora lo que yo quiero. Es que. Esos. Dos botones. Estén uno al costo del otro. No uno dejo del otro. Lo que pasa es que. Esto está con orientación vertical. Todo va a aparecer uno abajo del otro. Pero lo que yo puedo hacer acá. Es tener un lineal layout. Lo voy a poner en este caso. Ancho. Match Parrel. Alto. Rock Content. Y dentro de. Este lineal layout. Voy a encerrar. Estos dos botones. Ya. Estos botones. Estos botones. Estos botones. Estos botones. Estos botones. Desde diseñaros. Estos botones. Estos botones. Vamos a hacer la prueba mejor. Esta edad. Ya. Entonces. De esa manera. Estamos viendo como. Podemos hacer un poco el diseño. vamos a detener, yo lo voy a ejecutar, parece que no se ha refrescado ya ah, lo que pasa es que, buen punto, lo que pasa es que si está uno al costado del otro sino que el botón al inicio se lo puso acá match parent, o sea, juzgó todo el ancho y el otro botón también está con match parent, entonces el segundo botón está al costado lo que vamos a hacer acá es hacer una corrección vamos a entrar acá, wrap content, y acá wrap content, o sea, que el botón su ancho sea de acuerdo al contenido ¿sí? y acá ahora sí se ve acá en el diseño y si lo vuelvo a ejecutar debemos de ver ahora los botones uno al costado del otro ya, ahí está, entonces acá ponemos 13, acá 5, sumar, restar, listo por cierto, aparece con punto porque este es el tipo double, así es un tema de formato bien, y así podríamos hacerle multiplicar y dividir lo que ahora vamos a ver a continuación es algo que se usa en programación también recuerden que este, esas instrucciones yo lo coloco cuando el usuario haga clic en el botón sumar o cuando haga clic en el botón restar porque es en ese preciso momento en que yo tengo que leer lo que le he escrito no puedo hacerlo acá pero como vemos que ambos códigos se repiten cuando uno tiene código que se repite lo que uno puede hacer es crear un método void y en este caso vamos a poner acá leer listo estoy creando lo que se llama el método leer y acá voy a colocar el código que yo considero que se repite que es en este caso este código ya y en lugar del código que se repite llamamos al método leer listo si llamamos ahora se pone la expresión void también ¿por qué? porque cuando se está indicando que este método no va a devolver ningún resultado solamente va a ser unas operaciones nada más o sea va a ser las acciones de leer los datos ejecutamos para ver si funciona no, entonces apenas hacemos clic en el método sumar en el botón llama al método sumar esto llama al método leer lee los datos y luego hace la operación y finalmente nos muestra el resultado lo mismo acá también cuando hacemos clic en el botón rest llama al método restar esto llama al método leer donde lee la información en la paja de texto hace la operación y nos vuelve el resultado bueno, debería salir igual bueno, 189, 21 suma listo listo bueno, entonces alguna de las operaciones básicas que podemos realizar con con Android ¿estasú o o o o o Gracias.